Los productos artesanales están ganando popularidad en el mundo de la moda y el cuidado personal. La joyería de resina, en particular, ha capturado la atención de los amantes de los accesorios únicos y personalizados. A diferencia de las joyas convencionales, la joyería de resina ofrece diseños creativos y coloridos que son verdaderamente únicos. En este video, exploraremos cómo iniciar y hacer florecer tu propio negocio de joyería de resina. En un mundo cada vez más consciente de los químicos nocivos, la joyería de resina se ha convertido en la elección preferida. No solo ofrece piezas únicas y hermosas, sino que su proceso de elaboración es sorprendentemente sencillo. Encontrarás una riqueza de recursos en línea, desde tutoriales detallados hasta comunidades apasionadas que te guiarán en tus primeros pasos. Si sientes la llamada de la creatividad y sueñas con emprender tu propio negocio de joyería de resina, estás en el lugar adecuado. Te invito a explorar el emocionante viaje de crear piezas encantadoras, libres de químicos dañinos. Para comenzar con el pie derecho, te recomiendo nuestro curso especializado que encontrarás en la descripción. Aquí, encontrarás todo lo necesario para desbloquear tu potencial creativo y hacer de tu negocio un auténtico éxito. Emprende tu viaje hacia la belleza y la simplicidad hoy mismo. ¿Por qué la joyería de resina? La joyería de resina se ha convertido en una opción preferida para muchas personas debido a su versatilidad y estilo moderno. La resina permite a los artesanos crear piezas únicas con inclusiones de flores secas, brillos y otros elementos decorativos. Además, la resina es liviana y duradera, lo que la convierte en un material ideal para la fabricación de joyas. Inversión inicial y materiales necesarios A diferencia de otros negocios, iniciar un negocio de joyería de resina no requiere una inversión masiva. Los materiales básicos que necesitarás incluyen resina epoxi, moldes de silicona, pigmentos, inclusiones decorativas y suministros para el pulido. Estos materiales son fácilmente accesibles y asequibles, lo que te permite empezar con un presupuesto limitado. Creatividad sin límites La joyería de resina te ofrece una plataforma para expresar tu creatividad sin restricciones. Puedes experimentar con una amplia gama de colores, formas y tamaños. Desde elegantes pendientes hasta llamativos colgantes, las posibilidades son infinitas. Déjate llevar por tu imaginación y crea piezas que reflejen tu estilo único. Promoción y marketing Una vez que hayas creado tus hermosas piezas de joyería de resina, es crucial promocionar tu negocio de manera efectiva. Las redes sociales como Instagram y Facebook son plataformas ideales para mostrar tus creaciones. Publica imágenes de alta calidad de tus productos, comparte historias detrás de tu proceso creativo y participa en comunidades en línea relacionadas con la joyería artesanal. Además, considera la posibilidad de crear tu propia tienda en línea para llegar a un público más amplio. Plataformas como Etsy te permiten listar tus productos y llegar a compradores de todo el mundo. Asegúrate de proporcionar descripciones detalladas de tus artículos y ofrece un excelente servicio al cliente para fomentar la satisfacción del cliente y las recomendaciones boca a boca. En conclusión, iniciar un negocio de joyería de resina es una emocionante aventura llena de oportunidades creativas y financieras. Con una inversión inicial mínima, puedes transformar tu pasión por la artesanía en un negocio próspero. Recuerda, la clave del éxito radica en la calidad de tus productos, tu dedicación y tu capacidad para conectarte con tus clientes. Así que adelante, sumérgete en el mundo brillante y colorido de la joyería de resina y haz brillar tu propio camino hacia el éxito. Como ya te dije al principio del video para comenzar con el pie derecho, te recomiendo nuestro curso especializado que encontrarás en la descripción. Aquí, encontrarás todo lo necesario para desbloquear tu potencial creativo y hacer de tu negocio un auténtico éxito. Emprende tu viaje hacia la belleza y la simplicidad hoy mismo. Espero que estas sugerencias te inspiren en tu camino hacia el emprendimiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartirlo con aquellos que crees que podrían beneficiarse de estas ideas de negocios. Hasta la próxima y mucho éxito en tus emprendimientos.